¡Hey! ¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, como ya lo leyeron en el título, en esta ocasión, en este video, vamos a diagnosticar el sensor de oxígeno. Lo primero que tenemos que saber es dónde se encuentra el sensor de oxígeno. Este va en el sistema de escape, puede ser sobre el múltiple antes o después del catalizador. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, el sensor de oxígeno cumple una función muy importante en los autos. Cuando llega a determinada temperatura, puede generar el voltaje necesario para la computadora para que pueda identificar la mezcla. En sí, el sensor de oxígeno se encarga de verificar la mezcla, si es rica o pobre. Y que con base en eso, pueda regular la computadora, la mezcla, pueda mejorarla, si necesita más gasolina, más oxígeno. Por lo que este sensor es vital para evitar emisiones y sobre todo para el ahorro de combustible. Si tu auto tiene un consumo de gasolina excesivo, puede ser que sea a causa de que este sensor esté en malas condiciones. En este video te voy a mostrar todas las pruebas que yo conozco para saber si está dañado. Y ni siquiera tenemos que desmontarlo, todo es desde el arnés. Lo único que vamos a necesitar es un multímetro y ya con eso vamos a poder hacer todas las pruebas. Más adelante en el video les voy a platicar cuáles son las fallas más comunes que nos pueden hacer pensar que el sensor de oxígeno ya está dañado o en malas condiciones. Ahora, aquí tenemos el arnés, el conector del sensor de oxígeno. Y lo primero que podemos ver es que tiene cuatro cables. Este arnés se caracteriza por tener cuatro cables, ya sea de esta plataforma, también Jetta o de otros Volkswagen. Así que este video te puede ser útil aunque no tengas un Golf específico como el mío. Este arnés, estos cables van hacia la computadora, son por los cuales manda las señales que ya les mencioné. Y son en los que nos vamos a centrar primero para hacer las pruebas. Ya saben, como en todos mis videos, antes de probar el sensor, probamos los cables, las líneas y que no haya nada dañado, que no haya ningún cable roto para asegurarnos de que el problema pueda ser en el sensor. Y evitarnos hacer un diagnóstico innecesario en caso de sí tener alguna línea dañada. También, como se los he explicado en otros videos, esto sería más fácil porque nada más habría que reparar esa parte del cable que está en malas condiciones. Y ya con eso volvería a funcionar nuestro auto sin ningún problema. Entonces, vamos a ver si ese es nuestro caso. Ahora, desconectamos el arnés. Les digo, es en el que haremos las primeras pruebas. Y hacemos a un lado el conector, en el cual también haremos unas pruebas más adelante. Ahora, ya que tenemos el arnés listo, lo que sigue es desconectar el de la computadora. Para esto, ya saben, tenemos que quitar este plástico, este plástico que está abajo del parabrisas, el botaaguas. Y tenemos, muy importante, acuérdense, que desconectar la batería. Cada que nosotros desconectemos la computadora o hagamos algo en el cableado, hay que quitar los polos de la batería. Esto para evitar cualquier corto o que ocasionemos un problema y se dañe nuestra computadora. No se les vaya a pasar porque si se quema o algo es cambiar la computadora por completo. Entonces, es mejor tener esto en cuenta siempre que hagamos algún trabajo y pues no les vaya a pasar que se queme. En una ocasión ya me pasó y no es una experiencia agradable, amigos. Entonces, mi mejor consejo es que no lo olviden. Siempre tenganlo presente. Hay que desconectar la batería. Y para quien no lo sepa, desconectar el arnés de la computadora es muy sencillo, solo entra a presión. Tenemos que hacer un poco de fuerza y girarlo hacia nosotros y de esta manera sale. Ahora, aquí ya tenemos listos los dos arneses, el del sensor de oxígeno y también el de la computadora, que son en los que estaremos trabajando. Ahora, para esto necesitamos nuestro multímetro, el cual vamos a utilizarlo para checar la continuidad. Lo ponemos en esta posición. Ahora, en el arnés les explico. Tenemos los cuatro pines. Los contamos de izquierda a derecha, siendo el cuarto el que está aislado. Tenemos uno, dos, tres y cuatro pines. Vamos a saltarnos el primero, ese se prueba diferente y pasamos con el segundo. Este es una masa, una tierra y para la continuidad colocamos una punta del multímetro en este pin y la otra en el bloque de motor para hacer el circuito y checar si hay continuidad. Como pudimos ver, si hubo continuidad, ahora pasamos al tercero. Este es una línea hacia la computadora, hacia el pin número 19. Así que conectamos igual en el arnés y después contamos en el de la computadora hasta el número 19. Y hacemos lo mismo, checamos continuidad. Y por último, el pin número 4. Este igual es una línea hacia la computadora, en este caso el pin número 2. Ahora amigos, para quien no lo sepa, ¿cómo podemos saber cuál es el pin o cuál es la numeración del arnés de la computadora? Es muy sencillo, se empieza a contar de la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Así, contamos en la parte de abajo y nos pasamos hacia arriba. Igual se cuenta de izquierda a derecha de esta manera en la que yo tengo el arnés con la parte más larga abajo. Abajo, si se fijan, tenemos 13 pines y arriba nada más 12. De esta manera ya sabemos cuál es cuál o cómo contar en caso de que queramos identificar uno en específico. Por si no lo sabían, para que lo tengan en cuenta. Bien amigos, ya terminamos con las pruebas de continuidad y sabemos que todo el cableado está bien. Ya volvimos a conectar la computadora, también conectamos la batería. Ahora lo que haremos o la siguiente prueba es una prueba del elemento calefactor. Para esto ya no utilizaremos el arnés, así que lo podemos dejar a un lado. Todavía no lo vamos a conectar. Y utilizaremos nuestro multímetro en esta posición. ¿Qué es para medir resistencia? Ahora en nuestro arnés o más bien en el conector del sensor de oxígeno, vamos a colocar las terminales del multímetro en los pines número 1 y 2. Recordemos, como les mencioné, que los tenemos que contar. Vamos a colocarlos en estos dos para hacer esta prueba. Para que quede aún mejor explicado, es en estos dos cables blancos en los cuales vamos a colocar el multímetro. Ahora, sin encender el auto y con el motor en frío, tenemos que tener un valor cercano a los 50 ohmios. En mi caso, marcó 40. Si tuviéramos un valor muy por encima o muy por debajo, quiere decir que nuestro sensor de oxígeno puede estar en mal estado. Sin embargo, el valor que yo tengo es aceptable. Ahora, vamos a hacer las últimas dos pruebas. Para esto ya tenemos que conectar el arnés y también vamos a encender el auto para poder medir los valores que necesitamos. ¿Se acuerdan que omitimos el pin número 1 en la prueba de continuidad? Ahora es cuando lo vamos a verificar. Esto porque necesita estar el motor encendido. Y como necesitamos el arnés conectado, Les tengo aquí un método que yo utilizo para cuando necesitamos el multímetro, colocar la terminal sobre el cable. No podemos nosotros colocarlo por la parte de abajo como lo hicimos en este video antes, porque va a estar conectado, obviamente, y pues no podemos meter la terminal. Por eso es que yo puse este alfiler. Al alfiler pueden utilizar un clip, pueden utilizar una aguja o, no sé, lo que ustedes quieran, metálico para crear la continuidad o hacer el contacto con el cable. Nada más asegúrense de que el alfiler o lo que hayan colocado de metal esté haciendo contacto con el conector. Ahora ya tenemos todo listo, ya está todo en su lugar. Lo que tenemos que ver en el multímetro es el mismo voltaje que de batería. Para eso conectaremos la terminal negativa hacia el bloque de motor, igual que en las pruebas anteriores, y ponemos el multímetro en esta posición para medir el voltaje. Si tenemos alrededor de 12 volts, quiere decir que está en buenas condiciones. Por cierto, esta línea del arnés va hacia el relevador número 80, que es el de la bomba de gasolina. Ahora, esta es la última prueba, amigos. Quiero que vean lo que marca el multímetro. Lo pusimos en milivolts y su terminal está en el cable número 4, en el pin número 4. Si se acuerdan, en el arnés es el que estaba aislado. Lo colocamos ahí y hacemos la misma prueba, solo que esta está en milivolts y quiero que chequen la medida. Ahora, amigos, ya terminamos la última prueba. Y yo sé, no les expliqué en qué consistía. Bueno, para esto tuvimos que dejar encendido el motor unos 10 minutos hasta que llegara a su temperatura normal, que son los 90 grados, y pusimos el multímetro en milivolts. Esto para tener la lectura correcta del pin número 4. Aquí lo que tenemos que ver en el multímetro es un valor que oscile entre el punto 100 y los punto 900 milivolts. En este caso, entre más cerca de punto 450, en mejores condiciones está. Nosotros tuvimos valor de punto 500 aproximadamente, lo que quiere decir que está dentro de rango. También lo que esperamos es que en esta prueba el valor tenga una fluctuación, o sea, esté oscilando, no esté en una misma medida. Eso querría decir que está en malas condiciones. Y listo, amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les sea de ayuda para que ustedes puedan diagnosticar su sensor de oxígeno. Si fue así, no olviden suscribirse para más contenido. Gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video completo, amigos. Yo, como siempre, me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!